Gracias por ver el video. No hay nada igual a Disney. Películas. Magia. Y más. Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Oíd bien, todos vosotros. Ya conoces la historia original. Ahora vela convertirse en realidad. De una forma que nunca imaginaste. ¿Qué será? Ven, vamos a averiguarlo. La bella durmiente de Disney. Vamos ahora a decírselo a sus majestades enseguida. El día en que nació, lancé un hechizo sobre ella. Que al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. Y de ese sueño hechicero despertarás al calor del primer beso de amor. Una magia más allá de lo que pudiste imaginar jamás. Ha transformado esta inmortal historia. Como si hubiera sido contada por primera vez. Prepárate para despertar tus sentidos. Y experimentar el evento en alta definición del año. La bella durmiente de Disney. Por primera vez en edición platino para DVD. ¡Que sea azul! Y la primera película de Disney de la colección platino en alta definición para Blu-ray Disc. Próximamente. No debes perderte una aventura tan mágica. Por primera vez en Disney DVD. Para mí y sus amigos la fiesta comienza. Con un poco de magia. ¡Ojos, pocos! Y dulces sorpresas. Me abrí paso comiéndome el dulce. Es hora de ponerse el disfraz. ¡Todos listos! ¡Vámonos! Seguir las pistas y descubrir las tres escalofriantes aventuras. Con material adicional de Mini Einsteins y mucho más. ¡Hasta pronto! La casa de Mickey Mouse. ¡Vamos a la fiesta! En Disney DVD. Nuevo en Disney DVD. ¿Qué es más divertido que la música? La risa. ¿Y ayudar a tus amigos? ¡Ven! ¡Bienvenido a bordo! ¡Hacerlo con los Mini Einsteins! ¡Genial! De la exitosa serie de Playhouse Disney llega la más grande aventura de Navidad. ¡Tenemos una misión! Los Mini Einsteins de Disney en El Deseo de Navidad. ¡Despeguen! Acompaña a los Mini Einsteins a salvar al príncipe bailarín de juguete del Rey Ratón. Necesitamos tu ayuda. Viaja alrededor del mundo en busca de la caja de regalo de Annie. ¡Miren! ¡Va a caer del Monte Everest! ¡Debo recuperarla! ¡Sí, Annie! Y ayuda al bebé Reno a hallar su camino a casa. ¿Dónde está? ¡Adiós! Incluye un episodio de Mis Amigos Tigger y Pooh. Esta Navidad los obsegios más grandes vienen en paquetes pequeños. ¡Esto sí que no puedo creerlo! Los Mini Einsteins de Disney en El Deseo de Navidad. Comparte la diversión con tu familia. ¡Woohoo! ¡Sí! En Disney DVD En Disney DVD, la primavera ha llegado al bosque de los Cienacres. Lo que traerá grandes misterios. ¡Miren lo que encontramos! ¡Wow! Grandes posibilidades. ¿Crees que sean joyas? ¿O una colección enorme de resortes? Y sorpresas aún más grandes. ¡Miel! Del éxito de Playhouse Disney, Mis Amigos Tigger y Pooh. Cuentos de amigos. Trae a tu familia Winnie Pooh, Tigger, Darby, Buster, Igor y Rito. ¡Qué idea tan maravillosa! En una triple aventura donde resolver problemas es divertido. Los super detectives te necesitan para encontrar un rabo para Darby. Este rabo saltarín le pertenece a Tigger. ¡Oh, que soy yo! Para quitarle el hipo a Tigger. ¡Uy! ¡Disculpe! Y ayudar con el servicio de entregas de Tigger. ¡Tigger hace entregas tigríficas! Un DVD muy dulce con un episodio adicional de la casa de Mickey Mouse. ¡Bravo! Y cómo convertirse en super detective como Darby con el juego del reto de Darby, Super Detective. Yo sé cómo puede ser un super detective. Mis Amigos Tigger y Pooh. Cuentos de amigos. Así es, amigo Pooh. En Disney DVD. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!